El día de mi cumpleaños la invité y ni me llamó, después de trabajar ni nada. Solamente por la mañanita, la primera hora, yo creo que todavía era un día de clases, pero yo me, o sea, me lo hago a la primera hora, a las seis o siete, y yo me traen efectiva, y ya está, y yo creo que ya lo que yo no, para decirme si iba a volver o no, entonces yo también, lo más claro que no, si la hayamos en la frente, la va a ver, o sea, si yo no le he hecho, no sé, dicen todas las cosas. Y cuando yo no le he hecho nada, yo después de mi herida, ella pasó por casa, para darme la bienvenida, y luego yo, la semana siguiente, o sea, esa misma semana, después de la iglesia, pasé con los niños, pasé el día con ella. ¿Tú entiendes, no? Entonces, venga asastito, y ella es mi amita, y está, y no su mano con mi hermanita, pero esta parte de llamarme ni siquiera, o yo no me lo he enseñado por dos en Dios, si ya me quiero deben llamarla, si la llamo, que no tenga clara, pues no tenga el que me hagan de trabajo, Agent ferm 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 sombre partida, o que me necesito de algo, o si le he sacado. Ya, por eso, el día que se le dé la gana, pues ya me explicará sus motivos y ya está. Porque que no venga a mi cinturinario, porque va a ser muy fuerte, como que se me invitaría a su cinturinario y no voy. Porque tienes, ¿no? Yo no la llamé ni la le dije nada. Lo mismo que te dije, lo mismo que la le dije, oye, yo no hago nada, pero por lo menos para ver cómo me quedan los 35 palabras, eso es lo que dije. Me entiendes, ¿no? Me felicito por la mena y ya está. Por eso, cuando la gente ya va así, hay que saber que ya la gente está poniendo aparito detrás, eso es lo que es más claro que el agua. Entonces, entiendes, ¿no? Entonces, bueno. No puedo que te lo diga, ¿eh? Que diga las cosas. No puedo que te lo diga. Y ya, y a mí, porque me meten el ajo. Pero yo sí, yo sí. O sea, aunque no es que sea todas las semanas. Ah, así que cuando se quita aire de dinero no se ha ido contando. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿El día 1 y qué día es hoy? Hoy día 14. Y el día no me hice un mes aquí. O sea, es muy importante. Cada día que quieran, cada día me explica. Ya está. Ok, vais y te pones un go ahora, ¿no? Porque yo solo pongo un fuerte. No, 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 no. No, 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 no. Saludos a ti. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.